Hoy la primera dama, Fabiola Llanies, estuvo en Tecnópolis junto a mil niños y niñas, esto en el marco del cierre de un año más de trabajo, de acción, al frente de la Fundación Banco Nación. Y precisamente hablando de Mundial, la primera dama también se refirió a la selección argentina. Invitamos a mil chicos de diferentes comedores y realizamos esta fiesta de fin de año para festejar la Navidad, para darle a todos estos chicos que quizás no tienen la posibilidad de poder disfrutar, divertirse. Y la verdad que yo lo hago con mucho amor y me encanta. Y bueno, a muchos los conozco porque ya nos hemos visto y porque he ido a visitar sus lugares, sus comedores y porque nos encontramos acá en Tecnópolis. La última vez fue el Día del Niño, la Navidad anterior y bueno, la primera Navidad que la hicimos en La Plata. Más allá de que los ayudamos con todo lo que necesitan todos los meses, hace tres años, también reciben capacitaciones, quienes están a cargo de los comedores. Entonces, bueno, para mí esto es una alegría, realmente es como estar con la familia porque yo los conozco a muchos, a todos los que están aquí. Que esto que se logró en la Argentina con el Mundial, más allá de que ganemos o no ganemos, es una experiencia para transmitir de que cuando las cosas se hacen unidos, con ganas y en equipo, salen bien. Así que para mí, igualmente ya ganamos.